Escucha este salmo al comenzar el día y mira lo que pasa. Glorioso y todopoderoso Dios Padre, en mi vida sólo hay espacio para el bien. Por eso abro la puerta de mi corazón, para que entres y allí obres el bien y la justicia. En mi salud, en mis finanzas y me ayudes con lo mejor para mi futuro. Haz que mi fe sea fuerte, que no tema a quien la discute, la impugna, la rechaza o la niega. Sino que se fortalezca en la prueba íntima de tu verdad. Se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua. Superando las dificultades dialécticas y espirituales, entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Por eso Señor, concédenos esta fe que nos hace emprender todo lo que Dios quiere sin dudar, sin vergüenza ni temor, sin retroceder nunca. La fe por la que no tememos ni los peligros, ni el dolor, ni la muerte. Que sabe caminar por la vida con calma, paz y una profunda alegría. Y que establece en nuestro espíritu un desprendimiento absoluto hacia todo, menos de ti, mi Dios. Bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos, para mejorar la calidad de vida. Que tu protección y cuidado estén sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. Ayúdanos en nuestras labores para que lo hagamos como para ti, y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia, y progresos acordes con tu buena voluntad. Que las pruebas de la vida, Señor, me hagan cada vez más maduro, más madura como persona y como cristiano. Que me hagan más comprensivo con los demás, que me hagan más amable, más velevolente, más humano. Porque quiero lograr todo lo que me proponga, siempre y cuando me mantenga por un buen camino, por el camino de tu ley. Sé que a veces somos débiles, caemos en vicios y cometemos errores, pero tú eres fuerte, oh Dios Todopoderoso, y nos lo perdonas todo sin reproche. En tus manos dejo mi ser, mi alma, mi cuerpo y mi destino, Señor Jesús, para que dispongas de él y sanes mis faltas. Aleja los miedos y el temor en mi andar, para estar seguro, para estar segura, en cada decisión que tome sin pensarlo dos veces. Bendíceme contemplanza, salud, prosperidad, abundancia y bienaventuranza. Y si en algún momento caigo en el profundo abismo, sujétame fuerte, porque de tu mano jamás me sentiré solo, jamás me sentiré sola. Haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie la bienaventuranza que tu Hijo Jesús nos enseñó. Haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo. Deseo de corazón, en el nombre de Jesús, que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi nombre y dirección, y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna, que el dinero no sea un problema en mi vida. Tú, que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú, que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me dañe y perjudica, abre las puertas que están cerradas. Pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso, aleja lo que me impide que no avance y sea feliz, y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita, y que del mismo modo que tu amor inunda todo, mis necesidades serán cubiertas, y tu voluntad en la tierra cumplida. Porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer. Por esta razón hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera. Por favor, aleja toda enfermedad, entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema, una luz en cada sombra, alivio para todas las penas, y un hermoso plan para cada nuevo amanecer. Por favor, Señor, que tu bendición nunca nos falte. En ti, bello Jesús, están nuestros triunfos y alegrías, pues tú nos das amparo y nos proteges. En ti, mi complaciente Jesús, está nuestro auxilio, pues tú nos llenas de amor y nos bendices. Por todo ello y por la intercesión de tu bendita Madre María, te pido ayuda para salir de esta situación difícil. Yo te pido que me escuches y me concedas tu asistencia en lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más. Y si lo deseas, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos callar y cómo debemos actuar, lo que debemos decir y cómo decirlo, lo que debemos hacer para la gloria de Dios. Bien de las almas y nuestra propia santificación. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas. Reconfortanos en los duelos, repártenos tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. En el trabajo, concédenos tu fortaleza, que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Por eso, hoy te hago entrega de mi ser y la de mi familia por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales. Ilumina con tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve nuestras fuerzas cansadas. Haz que triunfen mis hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe de mi familia que han nacido en la vida divina. Que siempre demos gloria a Dios Padre y a Jesús, triunfador de la muerte, y a ti, Espíritu Santo, vida de las almas. Alabanza y honor para siempre. Amén. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Eclesiastes 11.6 Te deseo de corazón que tengas un bendecido día y si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Escucha este salmo al comenzar el día. Y mira lo que pasa. Glorioso y todopoderoso Dios Padre, en mi vida sólo hay espacio para el bien. Por eso abro la puerta de mi corazón para que entres y allí obres el bien y la justicia, en mi salud, en mis finanzas y me ayudes con lo mejor para mi futuro. Haz que mi fe sea fuerte, que no tema a quien la discute, la impugna, la rechaza o la niega, sino que se fortalezca en la prueba íntima de tu verdad. Se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales, entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Por eso, Señor, concédenos esta fe que nos hace emprender todo lo que Dios quiere sin dudar, sin vergüenza ni temor, sin retroceder nunca. la fe por la que no tememos ni los peligros, ni el dolor, ni la muerte, que sabe caminar por la vida con calma, paz y una profunda alegría, y que establece en nuestro espíritu un desprendimiento absoluto hacia todo, menos de ti, mi Dios. Bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos para mejorar la calidad de vida. Que tu protección y cuidado estén sobre nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. Ayúdanos en nuestras labores para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad. Que las pruebas de la vida, Señor, me hagan cada vez más maduro, más madura como persona y como cristiano. Que me hagan más comprensivo con los demás, que me hagan más amable, más benevolente, más humano. Porque quiero lograr todo lo que me proponga siempre y cuando me mantenga por un buen camino, por el camino de tu ley. Sé que a veces somos débiles, caemos en vicios y cometemos errores, pero tú eres fuerte, oh Dios todopoderoso, y nos lo perdonas todo sin reproche. En tus manos dejo mi ser, mi alma, mi cuerpo y mi destino, Señor Jesús, para que dispongas de él y sanes mis faltas. Aleja los miedos y el temor en mi andar para estar seguro, para estar segura en cada decisión que tome sin pensarlo dos veces. bendíceme, contemplanza, salud, prosperidad, abundancia y bienaventuranza. Y si en algún momento caigo en el profundo abismo, sujétame fuerte, porque de tu mano jamás me sentiré solo, jamás me sentiré sola. Haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie la bienaventuranza que tu Hijo Jesús nos enseñó. Haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo. Deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna, que el dinero no sea un problema en mi vida. Tú que tienes el poder de hacer y deshacer, dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí, limpia y purifica mis caminos, aleja todo lo que me daña y perjudica, abre las puertas que están cerradas. Pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso, aleja lo que me impide que no avance y sea feliz y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo, mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida. porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer. Por esta razón hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera. Por favor, aleja toda enfermedad, entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema, una luz en cada sombra, alivio para todas las penas y un hermoso plan para cada nuevo amanecer. Por favor, Señor, que tu bendición nunca nos falte. En ti, bello Jesús, están nuestros triunfos y alegrías, pues tú nos das amparo y nos proteges. en ti, mi complaciente Jesús, está nuestro auxilio, pues tú nos llenas de amor y nos bendices. Por todo ello y por la intercesión de tu bendita Madre María, te pido ayuda para salir de esta situación difícil. Yo te pido que me escuches y me concedas tu asistencia en lo siguiente que de corazón te pido. a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más. Y si lo deseas, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos callar y cómo debemos actuar, lo que debemos decir y cómo decirlo, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas, reconfórtanos en los duelos, repártenos tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. En el trabajo concédenos tu fortaleza, que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Por eso, hoy te hago entrega de mi ser y la de mi familia por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales. ilumina con tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve nuestras fuerzas cansadas. Haz que triunfen mis hijos al mal y que reine la paz en sus almas. Fortalece la fe de mi familia que han nacido en la vida divina. Que siempre demos gloria a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte y a ti Espíritu Santo vida de las almas. Alabanza y honor para siempre. Amén. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor si esta o aquella o si ambas serán igual de buenas eclesiastés once seis te deseo de corazón que tengas un bendecido día y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha este salmo al comenzar el día y mira lo que pasa glorioso y todopoderoso Dios Padre en mi vida solo hay espacio para el bien por eso abro la puerta de mi corazón para que entres y allí obres el bien y la justicia en mi salud en mis finanzas y me ayudes con lo mejor para mi futuro haz que mi fe sea fuerte que no tema a quien la discute la impugna la rechazo la niega sino que se fortalezca en la prueba íntima de tu verdad se entrene en el roce de la crítica se corrobore en la afirmación continua superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal por eso Señor concédenos esta fe que nos hace emprender todo lo que Dios quiere sin dudar sin vergüenza ni temor sin retroceder nunca la fe por la que no tememos ni los peligros ni el dolor ni la muerte que sabe caminar por la vida con calma paz y una profunda alegría y que establece en nuestro espíritu un desprendimiento absoluto hacia todo menos de ti mi Dios bendice bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos para mejorar la calidad de vida que tu protección y cuidado estén sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos ayúdanos en nuestras labores para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad que las pruebas de la vida Señor me hagan cada vez más maduro más madura como persona y como cristiano que me hagan más comprensivo con los demás que me hagan más amable más velevolente más humano porque quiero lograr todo lo que me proponga siempre y cuando me mantenga por un buen camino por el camino de tu ley sé que a veces somos débiles caemos en vicios y cometemos errores pero tú eres fuerte oh Dios todopoderoso y nos lo perdonas todo sin reproche en tus manos dejo mi ser mi alma mi cuerpo y mi destino Señor Jesús para que dispongas de él y sanes mis faltas aleja los miedos y el temor en mi andar para estar seguro para estar segura en cada decisión que tome sin pensarlo dos veces bendíceme contemplanza salud prosperidad abundancia y bienaventuranza y si en algún momento caigo en el profundo abismo sujetame fuerte porque de tu mano jamás me sentiré solo jamás me sentiré sola haz que mi fe sea gozosa y de paz y alegría mi espíritu y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres de manera que irradie la bienaventuranza que tu hijo Jesús nos enseñó haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna que el dinero no sea un problema en mi vida tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me dañe y perjudica abre las puertas que están cerradas pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso aleja lo que me impide que no avance y sea feliz y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer por esta razón hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera por favor aleja toda enfermedad entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema una luz en cada sombra alivio para todas las penas y un hermoso plan para cada nuevo amanecer por favor señor que tu bendición nunca nos falte en ti en ti bello jesús están nuestros triunfos y alegrías pues tú nos das amparo y nos proteges en ti mi complaciente jesús está nuestro auxilio pues tú nos llenas de amor y nos bendices por todo ello y por la intercesión de tu bendita madre maría te pido ayuda para salir de esta situación difícil yo te pido que me escuches y me concedas tu asistencia en lo siguiente que de corazón te pido a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más y si lo deseas suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo inspíranos siempre lo que debemos pensar lo que debemos callar y como debemos actuar lo que debemos decir y como decirlo lo que debemos hacer para la gloria de Dios bien de las almas y nuestra propia santificación ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuaga las lágrimas reconfortanos en los duelos repártenos tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno en el trabajo concédenos tu fortaleza que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti que eres la santidad misma por eso hoy te hago entrega de mi ser y la de mi familia por el tiempo y la eternidad te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos nuestros bienes materiales y espirituales ilumina con tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas tu poder nos sostenga en la lucha y renueve nuestras fuerzas cansadas haz que triunfen mis hijos al mal y que reine la paz en sus almas fortalece la fe de mi familia que han nacido en la vida divina que siempre demos gloria a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte y a ti Espíritu Santo vida de las almas alabanza y honor para siempre amén amén siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor si esta o aquella o si ambas serán igual de buenas eclesiastés 116 te deseo de corazón que tengas un bendecido día y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer escucha este salmo al comenzar el día y mira lo que pasa glorioso y todopoderoso Dios Padre en mi vida solo hay espacio para el bien por eso abro la puerta de mi corazón para que entres y allí obres el bien y la justicia en mi salud en mis finanzas y me ayudes con lo mejor para mi futuro haz que mi fe sea fuerte que no tema a quien la discute la impugna la rechaza o la niega sino que se fortalezca en la prueba íntima de tu verdad se entrene en el roce de la crítica se corrobore en la afirmación continua superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal por eso Señor concédenos esta fe que nos hace emprender todo lo que Dios quiere sin dudar sin vergüenza ni temor sin retroceder nunca la fe por la que no tememos ni los peligros ni el dolor ni la muerte que sabe caminar por la vida con calma paz y una profunda alegría y que establece en nuestro espíritu un desprendimiento absoluto hacia todo menos de ti mi Dios bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos para mejorar la calidad de vida que tu protección y cuidado estén sobre nosotros guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos ayúdanos en nuestras labores para que lo hagamos como para ti y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia y progresos acordes con tu buena voluntad que las pruebas de la vida Señor me hagan cada vez más maduro más madura como persona y como cristiano que me hagan más comprensivo con los demás que me hagan más amable más benevolente más humano porque quiero lograr todo lo que me proponga siempre y cuando me mantenga por un buen camino por el camino de tu ley sé que a veces somos débiles caemos en vicios y cometemos errores pero tú eres fuerte oh Dios todopoderoso y nos lo perdonas todo sin reproche en tus manos dejo mi ser mi alma mi cuerpo y mi destino Señor Jesús para que dispongas de él y sanes mis faltas aleja los miedos y el temor en mi andar para estar seguro para estar segura en cada decisión que tome sin pensarlo dos veces bendíceme contemplanza salud prosperidad abundancia y bienaventuranza y si en algún momento caigo en el profundo abismo sujetame fuerte porque de tu mano jamás me sentiré solo jamás me sentiré sola haz que mi fe sea gozosa y de paz y alegría a mi espíritu y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres de manera que irradie la bienaventuranza que tu hijo Jesús nos enseñó haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo deseo de corazón en el nombre de Jesús que el dinero que preciso para suplir mis necesidades sepa mi nombre y dirección y así poder llegar a fin de mes sin complicación alguna que el dinero no sea un problema en mi vida tú que tienes el poder de hacer y deshacer dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida tú que sabes lo que me conviene y que es lo mejor para mí limpia y purifica mis caminos aleja todo lo que me dañe perjudica abre las puertas que están cerradas pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso aleja lo que me impide que no avance y sea feliz y ayúdame a salir de lo que me agobia y oprime ayúdame a entender que la prosperidad es infinita y que del mismo modo que tu amor inunda todo mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida porque tú me enseñaste que siempre me otorgas aquello que considero merecer por esta razón hoy manifiesto frente a ti que soy consciente de mi valor y de cada uno de los talentos que me entregaste para vivir una vida digna y próspera por favor aleja toda enfermedad entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema una luz en cada sombra alivio para todas las penas y un hermoso plan para cada nuevo amanecer por favor señor que tu bendición nunca nos falte en ti bello Jesús están nuestros triunfos y alegrías pues tú nos das amparo y nos proteges en ti mi complaciente Jesús está nuestro auxilio pues tú nos llenas de amor y nos bendices por todo ello y por la intercesión de tu bendita madre María te pido ayuda para salir de esta situación difícil yo te pido que me escuches y me concedas tu asistencia en lo siguiente que de corazón te pido a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más y si lo deseas suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo inspíranos siempre lo que debemos pensar lo que debemos callar y cómo debemos actuar lo que debemos decir y cómo decirlo lo que debemos hacer para la gloria de Dios bien de las almas y nuestra propia santificación ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuaga las lágrimas reconfortanos en los duelos repártenos tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno en el trabajo concédenos tu fortaleza que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti que eres la santidad misma por eso hoy te hago entrega de mi ser y la de mi familia por el tiempo y la eternidad te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos nuestros bienes materiales y espirituales ilumina con tu luz nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas tu poder nos sostenga en la lucha y renueve nuestras fuerzas cansadas haz que triunfen mis hijos al mal y que reine la paz en sus almas fortalece la fe de mi familia que han nacido en la vida divina que siempre demos gloria a Dios Padre y a Jesús triunfador de la muerte y a ti Espíritu Santo vida de las almas alabanza y honor para siempre amén amén siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor si esta o aquella o si ambas serán igual de buenas eclesiastés 116 te deseo de corazón que tengas un bendecido día y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer ser 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 Gracias.